Ahora si, claro, ya esta ahi, va a salir el audio, la entrada de audio, ahi esta, va a verlos bien, bienvenidos gente Bienvenidos a streamlabs, muchas gracias por estar hoy dia, no ya, enserio, gente sean bienvenidos hoy dia a otro stream del canal de heavy machine gods No se porque se lo hace, ahora que lo hizo creo que no tengo un saludo, a menos que contemos como el darme vueltas Bueno, básicamente lo que estoy haciendo ahora, no se si eso contara como parte del saludo Bueno, últimamente, bueno, no voy a dilatar mas el asunto Hoy día hay torneo de punk shot, un juego de basquetbol en el que uno se puede agarrar a combos tambien Así que ahora voy a probar la rom, y parece que no, tuve un buen rato haciendo esta cuestión y tambien no se habia cambiado A ver... A ver... Ya se cambio de... Postulación, fases, spam, plantilla, APB, PRO, PROYECT Si, parece que esta listo Bueno, en caso de estar listo Simplemente vamos a ir a jugar Para poder probar tambien el juego, obviamente Así que vamos a ver... El MC Elia me esta pidiendo... Pelea en el Garou Vaya... Alguien me retó en el Capcom Y no se ha abierto el punk shot A ver, vamos a probar de nuevo Ah, genial No me funciona la rom Por alguna razón Una lastima Bueno, por lo menos ahora acompaña la música Y aparte se escucha bien Ya, a ver Fun shot 2, ahi esta Ah, que raro Se descargó, pero dice que no sirve Interesante Vamos de nuevo La voy a escoger a todos los que van Ponch shot nueva PUNKSHOT Phoenix People Polon Bobbeye Bob Bauer Pokémon Punch Out Punisher Ok Puedes cerrar todo lo que dicen PUNKSHOT No, ya no es que con eso se arregla A veces funciona Por mientras ver si alguien ya llevo Nadie por ahora Siii Nadie por ahora Ah, todavía no sale el aviso Buena pregunta, va a salir el aviso Algo me dice que no va a salir el aviso Genial Ah, ahí esta el cancelito Buena LT Lujo Bienvenidos sean Aquí estoy Una vez batallando Contra Bueno, diría que contra mi computador Pero La verdad es que se portó bien hoy día Ahora contra lo que estoy peleando Es contra el emulador Que no quiere Dejarme jugar Listo No tengo ni idea de cual fue el problema Pero se solucionó como pensé Si Y Yo Un Ay no he configurado el... A ver, map game, coin start, botón 1, botón 2, ah y se juega con dos botones nuevas, ya entonces voy a cambiar los botones que tenía al principio ya, con la S y con la D es más fácil. ¿Se juega con dos botones nuevas? ¿Ya? Ok. Ya, paro por nada. Ya... Espérate, ¿dónde estoy? Ya, listo. Ok. ¡No! Ok, ay, muy bien. ¡Ni, ya tú! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Mira casi me sale! ¡Ya, sí! ¡Vamos! 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 ¡Mira, claro! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Ok! ¡¡Vamos! Mmmh, ok, ya si, lo estoy agarrando un pito el truco... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, menos mal! Ya... Ya le agarre el truco, más menos. Parece que no va a ser necesario el... ¡Vamos! Le pegó bueno, no hay que ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Easy! ¡Es la del juego! Bien insisto, es muy claro el juego. Hace caliente que no lo juegas, se me ha olvidado como era. Lo raro que era por así decirlo. ¿Cuánto vamos? Estoy perdiendo creo. Ay no, estoy ganando, milagro. Mira tú. ¡Bam! Bueno Bobby, ¿cómo estáis? Y me metí punto. No, 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 no. ¡Suscríbete! O sea que básicamente me voy a pasar todo el juego pegándole al otro. Interesante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Qué hace el presa...? ¿What? Nada por lo menos le pegue Uhhh Xavi, una lástima No, 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 no P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Suscríbete al canal! Este es el PUNKSHOT. Este es el torneo que va a hacer el... De este juego es el que va a hacer torneo del Insano. Y por lo mismo lo estoy jugando. Como para irle dando... Como para irle tomando práctica. ¡Bien! 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 En todo caso le dije al Insano que iba a notar... Y no tengo ni idea... De donde esta el Brack... ¡Bien! 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 ¡Mira tu! ¡Uuuu! ¡Vamos! Vamos... Navecitas. ¿Cuáles naves? Porque hay paletas de naves que son así como... de ese estilo. Noooo... Ya, llevo ventaja por lo menos. No, 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 no. Chuta, ya me... Ay no. Ay no, ay no, ay no. Chuta, y le tenía que dar paso justo al... ¿Quién dejó esa caja aquí? Uy, empatado más encima... No. Vamos. 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 Bien. Ya. Tengo ventaja otra vez. Vamos. 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 Gane. No, no gane. Gane. Vamos. 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 ninada. Vamos. Y de igual de nada eh, porque hay varios. Básicamente agarrar la pelota y empezar a pegarle al otro. Ni siquiera en este agarrar la pelota. ¡Vamos! Básicamente agarrar la pelota y empezar a pegarle. El que se juegue con dos botones lo hace un tanto mas sencillo. No importa, no importa. A ver. A ver. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? No, esto no es tan difícil como se ve. Lo típico, insisto. Si digo que no es difícil, se me empieza a dificultar el tiro. Si digo que es fácil. Osea, al revés. Dije dos veces lo mismo. No. 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 Estoy ganando hoy. Uy, perdí la ventaja por Caleta. Chuta no, 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 no. Vamos. Bueno, Posaito, ¿cómo estáis? Bien aquí. Uy, me vas a dar un mensaje. Yo ya estoy probando el juego del que va a ser torneo en la noche. El insano. El Bung Shot. Uy, me alcanzaron a meter al final. No sé si lo dije, pero... ¿Viene aquí? ¿Y tú? ¿Cómo estáis? No, 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 no. Hoy día va a ser el torneo del... Hoy día el torneo, ¿me estoy adelantando? No, todavía no, Cancelito. Me falta que me acepte la cuestión del pago. Vamos. Vamos. Vamos a partir muy detrás. Ajá. Sí, lo único que... ...que está fallando ahora es el... ...temita de la... ¿Cómo se llama esto? Salteame el pago que no me lo quieren... no me lo valían por así decirlo. Uy, me lo botaron a los dos, no me lo alcanza a pegar. Uy... Wow. 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 Llego a los dos. Ya, por lo menos llego hasta el otro lado. Vamos. Estoy ganando por 12 puntos. Vamos. Bien ahí. Vamos bien, vamos bien. Ah, sí, la corona es del Prime Gaming, ¿no es cierto? Vamos. 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 Todo es señor. Vamos. Ah, genial. Lo voy perdiendo ahora. Por saltar antes de tiempo. Ay, me la gustan. Uy, 70. La perdí. Ya, si esto es con el Gear Kung Fu. A ver, hay alguien enlazar o no? En serio, te querías jugar? Por que si no voy a cerrar la cuestión ya me aburrí? Si no, cierro la cuestión y voy a hacer otro juego. Si no, cierro la cuestión. Ah, todo esto. Ya... Ahí estoy metiéndole más manos al... ¿Cómo se llama esto? Al Streamlabs. ¿Por qué no voy a cerrar la cuestión? Tienes que serán los jugadores. Tienes que serán los jugadores. Ya, este funciona igual que el otro, el segundo player tiene que... Mándame de nuevo, Reta. Ahí caché, este igual que el de Baseball, el segundo player tiene que apretar Start. ¡Vamos, baby! ¡Mira! ¿Qué va a hacer? No me acuerdo. Y me olvido de saludar. De Slammers. Estoy de Slammear. ¡Ahí no! ¡Buah! ¡Ahhh! ¡No! Lo voy a seguir perdiendo... ¡Vamooos! Ok, si, soy un asco para este juego. Vamos. ¿Qué? ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo que falle el... El tanque? ¿Qué? ¿Cómo que voy a morir? ¿Qué? Ya, básicamente el play... El otro es uno de apoyo nomás. Ya, entonces yo soy... Ya. O sea que voy a perder. Interesante. ¿Cómo que estaba muerto? No, lo tengo que ver... No, lo tengo. Perdí Y perdí No sé quién gane y quién pierde acá O sea... Bueno, cuántos puntos lo... O sea, cómo lo va a hacer? Será como el que alcanza ciertos puntos... Porque en ese sentido, el básquetbol es un poco más fácil. No es como decir, ya, el que alcanza tantos puntos gana. Por ello, hay uno que alcanza esos puntos primero que el otro. O sea... O sea... O sea... O sea... Y ya se... Y ya se... Es bien posicionado, ¿no? Ya, ya, ya. Ahí ya le fui agarrando el truquito al... ¿no? Ahí ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ú! ¡Dunk it! ¡Ah! ¡Dunk it! ¡Ah! ¡Dunk it! ¡Dunk it! ¡Dunk it! ¡Ya! Ya, ahí los agarran pueden ver. No tengo ni idea si estoy jugando mejor o peor, pero ya le pide el truco, más o menos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahhhh Ay no, ay no, ay no Por fin empecé a ir mejor Oh Oh Hijo de Ah perfecto Ay yo todavía me voy a morir No 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 hagas nada, no hagas nada, nada, pero no. Ya que me digan que la guerra no es tan preocupante. Estoy pensando seriamente si es que participo en el torneo ¡Pum! ¡Mah! ¡Ah, Phil! ¡Ya perdí! ¡Pum! Me da bueno que los juegos están unilaterales Y estos raros se quedan en el suelo nomas ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¿Qué? ¡Pum! ¡Me voy a dejar del torneo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete! ¡Pum! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Carajo! ¿En que momento me morí? ¡Aaah! ¡Noqueamos mi flecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Aaah! Perro desgraciado ¡Aaah! 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 Bueno, ya llevo al menos un bobo y mas parejo ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 En todo caso, quejate con tu vecino. No puede ser que te tenga tan mal el internet. ¿Cómo está ahí? ¡Vamos! 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 Me está destruyendo mi ego. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Muri! Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ay, pero ya no va tan grande la diferencia. Gracias, Xavi. Gracias por ese apoyo. Jajajaja. Vamos. Vamos. 8 puntos. Estoy mejor. Ya no es tan patético delante por lo menos. No me estáis dejando venir. Y perfecto. Con razón el otro no se unió a la grisca. No me estáis. 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 Ay, chuta. Me había muerto de nuevo. No me estáis. No me estáis. No tú. No. ¡Suscríbete! ¡Más ropa! ¡Dunkey! Con más ropa, más oportunidades hay de entrar. ¡Suscríbete! Si no tengo ni idea como se hace aquí para darle más precisión a los tiros. ¡Suscríbete! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fufu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu! Menos mal que no conto del ultimo ¡Ocho mundos! Perdí mejor que de delante eh. Ah filo. Muchas derrotas. Mira esta el wafleto. No si, yo no aguanto las derrotas muy largas. Esa es una de las razones por las que no me paso tanto tiempo jugando el Garou. No, el wafleto es mas facil. Más facil el de wafleto. Apuntar bien la pelota, que el otro no le pegue. Si le pega, agarrarla bien. Mucho mas sencillo. Jajaja. Ahi se viene el desquite. Si, yo creo. Dudo que alguien arme torneo de un juego que prácticamente no conoce. A menos que sea así como un torneo por los loles. Y... No, la verdad es que el insano me lo... No lo conozco tanto pero me lo imagino haciendo un torneo por los loles. Me lo puedo imaginar haciéndolo. Ah, ahi esta. Ahi. Ahi se jugo el Mike. Se jugo el Mike Wazowski. Ahi. Ahi. Ahi esta la mano. Ahi. 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 Estoy tirando una indirecta cancerito. Porque si es así déjame decirte que la chuntaste. Jajaja. No, mira. Sinceramente hice el torneo por dos razones. Uno. Ehhhh. Me gusta el juego. La verdad es que me gusta bastante. Y quería... A ver como decirlo. Jajaja. ¿Tú decir? Nada. ¿Sabes que? La verdad es que me sirve lo de las despedidas. Porque... Entre tanta gente. Así como para cachar quienes se jueguen. Imagínate. Que yo al Mike lo seguía... Entre comillas pensando durante los streams. Porque es igual cuando... Desde que se unió que participaba harto. Pero... Nada. Es como... Bueno. Se juega uno. Nada que hacerle. Por ejemplo. Hay uno en el... Que se fue del... Del canal de Twitch. Que nunca caché quien era. Y hasta el día de hoy. Ando con la curiosidad de quien fue. Porque creo... Creo... Eh... En su momento como que caché quien era. Pero... No. Ahora ni idea. A ver. Hay alguien más en el chat. Cancelito. Abby. Lujo. El Saito. Agilet. No me suena... A persona. Lily Tooth. Lily Tooth. Mmm... No... No me suena a persona. Tampoco. Streamlabs. Mmm... Ese me suena a persona. A ver. Ah... El Waflito está jugando el Windjammers ahora. Pero no... No creáis. Si... Escucha. Hoy de verdad. Es hoy. Señora Streamlabs. Es todo un honor. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en mi canal. Me siento honrado. Bueno filo. En este canal. Partí hablando con bots. Y seguiré hablando a los bots. Jajaja. Así que... Agilet. Cómo te va. Lurx. Cómo te va. Bots. Háblenme. Dime cuentas. Cómo ha estado su día. Jajaja. Cuántos canales han invadido. Me empezaron. A ver. En el formulario. Puse... Eh... Retención. Porque. Básicamente. Decía que. Había que llegar a una. A un mínimo. Como para que. Empezar a pagar. Así que. Igual. Me vi un. Un par de videos. Así como. De. Cómo rellenar la encuesta. Y toda la cuestión. Y nada. Pum. Le puse ahí. Que. Retener el pago. Pero. La cuestión. Me sale. Como que. Ni siquiera. Se empezó. El proceso. De eso. Entonces. Eso es lo que. Me tiene. Extrañado. Claro. Me dice. Que hay que juntar. 100. Y después de juntar. Los 100. Ahí. Los 100. Van a. Van a hacer. Los pavos. נas. No sé. No sé.... No sé. Porque ingrese. De data. Ingracé toda la cuestión. Sí. A ver. Unidad. Ah no. например. me salió un cuestioncito que pudiese reproducir anuncio de un minuto no, pues igual le había puesto paypal ah, cancerido tuya haría entonces, interesante interesante cuéntame más claro, si entonces, tiene toda la lógica ah, me metí a tu canal lo único que me hice el mensaje de ayer no todos los que transmiten las incógnitas de dedicación participé en el programa y empecé a obtener beneficio has ganado nuevos emoticonos para activar la autenticación en dos pasos lo que encontrarás en la sección de bloqueado del sector de emoticonos en mi canal me sale emisión hasta afiliado completada pero no me sale mira, hostia ironía de la vida yo no quería ser afiliado pero me sale la oportunidad y la aproveché está bien, está bien a ver un segundito tengo que ver que no se vea información muy comprometedora ya tuve que borrar un stream porque salía eso o sea, por información comprometedora a ver si pongo eso, si pongo aquí ya se, voy a tener que borrar ahí el correo ya, ahora lo puedo mostrar pero a campo que es muy complicado llegar a los 100 dólares o no? momento boomer a ver, ahí está mucha mucha, una lata bueno, pero llegando a los 100 igual 100 dólares ¿cuántos son 100 dólares? S. D. S. D. S. L. P. S. L. P. S. L. P. Naker el paypal me salía esta cuestión o sea me leí lo otro que decía que lo mejor era poner retención porque blablabla entonces ahí lo cambié a retención le puse next y me tiraba esta y después me tiraba para acá me tiraba la cuestión de la encuesta de programas de afiliados a ver otro afiliado socio la encuesta es breve no pasa nada la encuesta para la comunidad de streamers tengo que rellenar esa encuesta porque no la rellene cada cien bits ah ya con razón no me estaban dando el con razón no me está dando la cuestión ya a ver a filo ya doy consentimiento para todos háganme lo que quieran soy hombre o uso pronombre de hombre como debe ser te le beso consideras consideras que perteneces a una comunidad inter infrarrespetada en tu país a la gente pobre cuenta como comunidad infrarrespetada porque sea así sí como pobre me siento infrarrespetado por mi país a ver discapacidades tengo discapacidad visual técnicamente pero no creo que cuente no creo que usar lentes cuente como discapacidad visual así que filo no puedo moverme aunque no me gusta salud mental creo que está bien discapacidad del habla bueno de repente tartamudeo me cuesta hablar blablabla no se nota no se nota aquí porque me esfuerzo a hablar porque un stream donde el donde el host no habla es medio fob en la vida real no hablo tanto lo que no significa que esté siendo sobreactual bueno si igual para mí estándar es si estoy siendo un poquito sobreactual más que nada porque si fuera más natural básicamente no hablaría más de más que una otra palabra insultar maldiciones cuando pierdo y un stream así la verdad no se me hace no se me haría gracioso de ver a ver cognitivo auditivo lo escucho bien cognitivo lo entiendo bien en general cuando no tengo un sueño así que ninguno digamos que ninguna en el ejército jugar como mercenario en team ford les cuenta como haber servido en el ejército la verdad es que el sol diré un un civil no no cuenta ni siquiera ni siquiera he jugado un battlefield no un puede jugar contra el strike eso cuenta como estar en el ejército han sido haber jugado el contra el strike 1.6 cuenta como haber servido en el ejército porque si cuentas si servido como por dos años pero interrumpido no no tan no tan tan seguido bueno ya digamos que no ya enviar respuestas a ver por motivos de privacidad tus respuestas se han eliminado de la página para editar tus respuestas vuelve a enviar la encuesta con las nuevas respuestas si optas por no participar en la sección participación tus respuestas anteriores se eliminarán encuesta bla 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 y me volvió a aparecer la misma encuesta a ver incorporación de afiliado a ver un clave espero no haberle dicho en voz alta la forma de pago no ha empezado prensa uy menos mal que no estoy transmitiendo a ver información si, está todo bien siguiente la forma de pago detener siguiente confirme la contraseña contraseña puesta contraseña ponida ha completado la incorporación y me volví a tirar para la página de encuesta así entendí bien tengo que esperar dos semanas porque va a rato me vuelve a tirar a la misma sección de encuesta bueno será nada que hacer bueno será no ah ya dale dale entonces técnicamente no tengo nada más que hacer ahora bueno le voy a jugar al waflito ahora si es que me acepta a ver a ver creo que lo hice bien si es que lo hice bien ahora el ahí se fue la vi f ya si es que lo hice bien ahora la la estaba pensando en la vi todavía si es que lo hice bien ahora él le doce también es vivo ahora que ahora que ascendía el cancerito a mod tengo un espacio más para vivo a ver a ver me acepto el waflito el waflito me ha aceptado todo el what y La cerro, bueno nada que hacerle, Cancelito me queréis patear el trasero de nuevo, no mentira ya no me quedaron ganas de jugar contigo Cancelito, quizás algún día si me vuelvo mejor en este juego te juego de nuevo, o en su defecto si es que participáis en el torneo. Sí, sí voy a tener que hacer eso, ahora en todo caso ya había empezado a tomar un poquito el vuelo, no sé, sinceramente todavía tengo la sensación de que me estaba dejando ganar al final, no sé, yo tengo harto, no sé si hay escuchado hablar del síndrome del impostor, yo sufro caletas de eso, cada vez que empiezo a mejorar en un juego, me empiezo a dar... No sé, ahí caché eso, si no sé si cachaste que después empiezo a hacer eso nomás, como el tema es que al principio pensaba que, ¿cómo se llama esto?, controlaba a los dos personajes, después caché que en realidad jugaba y ocupáis a uno nomás, al del bot me daba por usarlo, me daba por usarlo... ¡Claro! ¡¿Qué, insisto?! A ver, Albertium... me están dando ganas de irme al Karouk... me ajustado, me están... loco me están redando al Karouk... y hace raro que no lo juego... Me gustaría armar un Torneo de Garou. O un... ¿Cómo se llama este Garou? Uy, llevo una hora. O armar un... un Rey de la Colina. ¿Cómo funciona exactamente el Rey de la Colina? Hasta ahora no... Una vez participé en uno y no pasó a mayores. ¿Qué? Mira. Sé que es como el que gana más pelea... Ah, ya. Ya, eso es justamente lo que no tenia que hacer. ¿Cuál soy yo? La costumbre. ¿Cuál soy yo? Ah, ahora es que ahora soy el Player 1. Esperen. ¿Cuál soy? No. 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 No, si no soy el negro porque soy el... ah claro si soy el negro. What? Me mori. Si, me atrono los dos. Si, bastante. No, si, bastante. No, si, bastante. No, si, bastante. No, si, bastante. Estoy ganando o estoy perdiendo? Ah, estoy ganando. Milagro. No, ya caché cuál es el secreto aquí. El secreto es usar el player 1. Te caché acá sincerito. Me está haciendo trampa. No. What? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Chuta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me salió! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡AしましたDonkey! ¿esta lo y hacerlo? ¡Clamentatoria! ¡A Jetzt Reîm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Shimmy. Ese, seguió. Seguió muerto el otro ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿En qué minutos se me muere el otro? ¿No me doy ni cuenta? ¡Suscríbete al canal! 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 de béisbol ponte tú se hiciera ahora uno se hicieron un torneo ahora se ponte tú a nadie le gusta a nadie le gustó el de el de béisbol jajaja como voy a ser yo todavía emocionado ahí contando mi plan osea hay varios de béisbol esta el S, esta el All Star Baseball, esta... como se llama este otro ah, ahí se me olvidaron los nombres, pero si hay varios de... hay varios de béisbol a ver mira, esta el que jugamos, el 2020 Super Baseball esta, en que ahora ya no tiene gente jugando ah, esta el Baseball Stars eh, no, el All Star Baseball era otro esta el Baseball Star, esta el Baseball Star 2, el Baseball Simulator ah, Baseball Stars Professional, que básicamente son como los mismos el Carl Ripken Junior Baseball Dynamite Baseball, Downtown Neketsu Baseball Champion Baseball, Dynamite Baseball ESPN Baseball, Fighting Baseball, Frank Thomas el Fighting Baseball puede ser ese que está... me estaban diciendo uno que te podía agarrar a combos con lo otro a ver, le voy a echar una miradita la que está dejando oh wow! now you're huge! Increíble. Ken Nerfey. Número 4, Nerfey. Solo va a ser el Béisbol Star seguramente. A ver un segundito. Ahí está. Este es el fighting baseball. Me acordé que me dijeron uno que te podías agarrar a combos con lo otro. Pero me sonaba más como a hockey. Que en todo caso, el... El Béisbol en sí es... Es fácil de jugar. Entre comillas. La parte más jodida del Béisbol es como... Eso. Como el pitcher, el picheo, el bateo... Y... Y agarrarle la bola. Oh Dios, ¿Jonasen? Jonasen Fidd. Ok. ¿Quién es? Wow, un gran gol. No. Oh Dios. Si en todo caso, pero miren... Como decía el Argento, con cada torneo se aprende. Para el siguiente simplemente hacer lo mismo sin... Sin dar el... Sin dar el... Ah, está bueno. ¿Por qué? Tú tienes una batalla. Y tú tienes una batalla. Estás fuera. Oh, vamos a probar esto eventualmente, chicos. ¡Dougie! Ahí vamos, hay un golpe. ¡Oh no! ¡Oh! A ver... ¿Cómo estás? No. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Desde esto cuando me empiezo a... A desconcentrar tanto. A ver... ¿Qué onda? Debe ser este... Seguramente el que están... El que están hablando. El Béisbol de Star 2. Ah, le voy a hacer una mira ahí. Me voy a entrar a Neo Geo. Eh, ya1 Ahí casi. Ahí está. Ahí está. ¡Camino! Aizarre. 10ada, clara que, 1ada, par Actividad. Cap Titula. El campeonato. El campeonato. Entra la pista. El campeonato. Entra la pista. No se... Está él. Mira, opinión totalmente personal obviamente. Se ve... No se, me gusta más el otro. El 2020. Le tengo más cariño. Le tengo más cariño por todo el tema de los robots y todo eso igual. No se, no se, no se. No se, no se. Pero si este es... No, mira si. Te lo acepto totalmente que esto es como más... Simple entre comillas para los que no están acostumbrados al baseboard. Porque es Basel más apegado a lo real ¿Ya? ¿Ya? Estoy más o menos como yo con mi celu Estoy más o menos como yo con mi celu, a mi celu le da una embolia a cada cierto tiempo Es que en todo caso el Super Basel no se insiste Ah no ya igual ver... A ver espérate 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 Pero es que es como lo mismo po A ver espérate A ver espérate Porque el otro tiene... Práctamente tiene una opción extra no más po Porque se ve más... No, 2020 no tiene tantas opciones Pero tiene mira... Para cambiar el bateador A ver espérate A ver espérate A ver espérate A ver espérate Que el... El... Super Baseball A ver espérate A ver espérate A ver cuándo está uno brillando por ahí. No está brillando, no está brillando, no está brillando. No está brillando. A ver si está brillando parece. No, tampoco. Este es como de otra. Ese tiene que tenerlo. No. Ay, me lo perdí. Estaba por ahí. Fui un poquito más detrás. Uy. No. Perdón, pero el tema es que estoy tratando de buscar la parte donde está el... Ya, ya se lo habían dado. Se va a encontrar el... Ya, ahí está. Mira, este es un... Este es lo que he tratado de decir. Dejad que tiene como una opción extra nomás. Que es como... Mira, por ejemplo, este es el que dice... Pinch Heater. Puede ser Heater. Este es Runner. Este es como para cambiar al que batea. Este es para cambiar al que corre. El de Team Power Up. Es justamente para eso. Ponte tú. Si es que le querís dar bonos al que... A los que están en base. Le dais el bono al que está en base. Si es que te sabe el nombre. Si no. Aquí mismo en la esquina te dice quién es el que está el bate. No, ya parezco fanboy. Parezco fanboy defendiendo el juego. Si, lamentablemente. Ya mira, si. Mira. Insisto. Reconozco. Que. Seguramente le dio un mal enfoque. Tal vez lo que pude haber hecho. No, si. Estamos. Estamos claro. Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie. Pero bueno. Es como. Es como los quejan de pelea. No digo que no usen la cabeza. Sino que están más acostumbrados a temas de acción reacción. Todos los. Bueno, si. Los que participan en torneos en general son así. Pero es que. Por ejemplo. La mayoría de los que participaron. Yo los conozco más de juegos de pelea. Y en juegos de pelea. Por más que aprendáis. Veinte parágrafos de. De cuestiones técnicas. A las finales. Es. Es. Siempre es como. Acción reacción. Entonces. Ya como. Ponerse a pensar. A leer. Más. Más rápido. Igual les cuesta un poquito. Más que nada. La falta de costumbre. Quizás. Lo que debía haber hecho. De partida. Fue. Así como haciendo. El. Como decir. Como se dice. Los cálculos finales. No. No es cálculos finales. Como se le. Ah. Esa me olvidó. Como era la palabra. Así como haciendo. El sumario final. Claro. Pero. Que en todo caso. En béisbol. Igual hay harto de eso. Por ejemplo. El. La. En béisbol. La pega más difícil. Hablando del juego. En sí. La pega más difícil. La tiene. La tiene. El. El. Pitcher. Porque. Por ejemplo. El pitcher. No te ve. Solamente. Como. A ver. Como decirlo. El pitcher. Te tiene que ver. A qué velocidad. Tira. Por dónde. La tira. Con qué efecto. Por ejemplo. Si es que. Primero. Tira una. Una rápida. Recta. O si. Una rápida. Curva. Y después. En sí. Igual. Tiene harta. Complejidad. A la hora. De lanzar. En cuanto al bateo. Es. Simplemente. Tratar. De reaccionar. A tiempo. Y. Cachar. Cuando es. No sé. Yo encuentro. En sí. Las bases. Parecidas. Pero en la práctica. Se diferencian harto. Entonces. Como decía. Haciendo como. El sumario final. Así como. Quizás. Lo que debía haber hecho. Fue. Haber partido. Haciendo. Ponte tú. No. No se va a hacer. Split run. De estas cuestiones. Tal vez. Debe haber partido. Haciendo un. Como. Haberlo partido. Jugando yo. Solito. Tratar. De enganchar. Gente. Y ahí. Hacer el torneo. Quizá. Eso hubiera resultado. Mejor. En todo. En todo caso. Mal nos resultó. Mal. No sé. A ver. Como decirlo. Encuentro que. Para hacer primer torneo. Primera vez que tengo. Que spamear. Y toda esa cuestión. Claro. Mostrar mal el juego. Eso. En pocas palabras. Lo que quise decir. En todo caso. Mal. Encuentro que no salió. Eh. Pero. Tampoco se puede decir. Que fue perfecto. Para nada. Si. Si. En eso igual te encuentras razón. Es primer. Es primer. No sé. Por qué. Esa cuestión. Me sonó. Como medio italiano. Tengo más que claro. Que el. Teclado que está fallando. No crees que no. Pero. Insisto. Me sonó medio. Me sonó. Me sonó italiano. En la mente. Para hacer. Es primer. De hecho. Le ponieron una E. Al final. Es primer. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Con. Jonathan. Viendo. El tema. De la. Del. El. Punxshot. Un mensaje. 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 Se me vinieron un montón. De chistes gringos. Con la letra D. Un mensaje. 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 Le voy a tirar la Raider entonces al Insanito ahí, ya entonces InsanoRapGameplays Le voy a tirar la Raider al Insano A ver, esto sería Raider Arroba Y le ponemos ahí Sí, ahí debería estar Ya gente, eh, bueno ahí voy a tirar la Raider al Insanito Voy a ponerle aquí igual en el Twitch, voy a irme al canal de... Creo que no estoy en el canal de Insano irónicamente O sí, no, no estoy en el canal de Insano, no voy a buscar el tiro ¿Por qué no estoy en el canal de Insano en todo caso? Cosas que vas a andar lento InsanoRap Le voy a poner ahí nuevo A InsanoRap Y no me salió Interesante A ver Más rápido El link que pasó del Insano Ah, lo tengo mutuado por ahora Ahí le damos el seguimiento Sigo conmigo Lumi Conmigo Lumi Si abre yo cierro igual Para ver si se ve A ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Si no se está teniendo problemas con algo Ah, ya me acordé Ahí está No, al toque Y ahora le tiro al tiro ¿Ustedes que ahí lo de... pasó el... Al final ¿quién va a ser el...? Pasó su canal Pasó su canal por el... ¿Cómo se llama esta cuestión? Ah, me está distrayendo donde habla Ahí sí Perdón Lo he dicho Vi ahí en el fight que es la cuestión Ya Entonces, gente Muchas gracias a los que estuvieron Cancerito Abby, que se fue rapidito Lujo L.T. David, que los dos se fueron rapidito también Pero bueno Jonathan Llegaste a casa al final, pero igual gracias Saito, no me voy a olvidar de ti tampoco Ah, chuta, el Jonathan YS fue Bueno, será nomás Muchas gracias a los que estuvieron Como siempre les digo En este canal no sobrará la originalidad Pero nunca va a faltar la cordialidad Bueno, además, muchas gracias a los que estuvieron Quizás después de que El Insano termine Su torneo Voy a tirar un Otro stream, pero ya de otra cosa Todavía no sé Bueno, ya, filo Tengo planeado Jugar un ratito Team Fortress Porque hace rato que lo tengo votado Lo tengo votado desde hace más tiempo Que el Que el Garou Así que eso Así que yo creo que nos vemos en una horita más Tal vez Bueno, como sea Nos vemos muchas gracias por haber estado Y tiramos la raiz Un viewer está listo para la raiz Interesante 3, 2, 1 Feliz raizazo nuevo Raiz now Que bueno muchachos que van llegando No olviden dejar su follow Para este gran canal La media raiz Que quizás no llegue pronto a las 50 Y se venda al sistema Por favor O a ello